¡Hola, hola! ¿Qué tal a toda la gente de YouTube? Espero que todos se encuentren bien, señores. Regresando con otro capítulo más de Alan Wake, aparentemente el último de esta gran serie que, bueno, comencé a grabar hace tiempo. Estamos retomando, y que al parecer, pues, este será el último capítulo, como pueden ver, dice que destruyamos al tornado. Dice, lo único que se interpone entre Wake y Cauldron Lake es la presencia oscura. Esta vez no hay marcha atrás. Acabo de llegar de clases, tomé una ducha, ya son pasadas las 6 de la tarde acá, así que dije, bueno, vamos a grabar Alan Wake. Así que sigo con Alan Wake. ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué loco estuvo eso! Estoy un poco cansado. ¡Oh! Le decía que estoy un poco cansado porque es todo el día en clase. ¡Ah! Pero bueno, loco. No, bueno, que para qué les digo que estoy cansado si ya me, 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 si aviva uno con, ¡eh! ¡Eh! Si aviva uno con este juego. ¡Eh! ¿Lo mata rápido? ¡Oh, es idea mía! ¡Wow! ¡No quiero! ¡Ay! ¡Se cagan, se cagan, se cagan, se cagan! O sea, ok, por este lado, ¿no? ¡Wow! ¡Wow, wow! Ok, destruimos. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Oh, no me está gustando esto, loco! ¡Se ve muy oscuro! ¿Quién sabe? ¡Va a correr más rápido! ¡No puedes vencer! ¡A ver, ya me lo va! ¡Me caí! ¡No puedo vencer, loco! ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, se acabó. Por aquí está la otra cosa. Eran dos cosas. Aquí está, ¿ves? Ahí está. A ver, tengo que pasar. ¡Wow! ¡Vérguero de lanza, bengala! Me imagino que tiene que ser así. No sé si lo estoy haciendo bien. ¡Ay, me pegaron! ¡No! ¡Me pepó! ¿Por qué? Es pendejo. Se me olvida que no puedo retroceder. Porque si retrocedo, me caigo al precipicio. ¡Ah! ¡Coño! ¡Herido, herido! Está Alan Wake. Herido, herido. ¡Ah, bueno! ¿No hay alguna manera de recuperarse? ¡Guapa! Ok, no puedo... ¡Oh, por Dios! A ver. Espero que... No sé si es esto lo que hay que hacer. Aparentemente, sí. Cada vez que le pego, se hace... Oye, ¿cuántas hojas tengo de esto? Cuatro. ¡Oh, el barco! ¡No, para atrás no! ¡Ay! ¡No sé! ¡No, eh! Me tiene... Me tiene indeciso. Estoy disparando cada vez más rápido que puedo. Lo más rápido que puedo disparar. Y no se ve un carajo en la pantalla. ¡Ah, bueno! ¿Balas infinitas o qué? Llevaría la luz a su corazón para dañarla. ¡Oh, yo no sé si tengo puedo pasar! A ver. Pasa esto y corro. ¡No! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Qué molesto, loco! A ver, paso rapidito. ¡A ver, lo más rápido que puedo disparar! No sé qué tengo que hacer exactamente. Dice que tengo que destruir el tornado, que lo único que se interpone entre nosotros dos es ese puto tornado. ¡No, no, no, no! Y aquí aparentemente son municiones infinitas porque no veo que se acaben. No sé si hay que disparar la... No veo que se destruyan las cosas tampoco cuando le disparo. Pero es que lo que pasa es que vi ahorita casualmente que... Vi ahorita casualmente que... Vean, es que no se destruye. ¡Ay, no, no, no! Estoy haciendo. Me tienen duda. Llevaría la luz a su corazón para dañarla. Llevaría la luz a su corazón para dañarla. ¿Exactamente dónde es la luz del corazón? Pero es que si salto me va a tumbar, loco. ¡Me va a tumbar! ¡Me va a tumbar! Lo sé, lo presiento. No le pego a nada tampoco. Me la juego, me la juego. Luego que pase... Aquí el carro. Estos dos. ¡Uy, no! ¡Aquí! ¡Oh, bueno! Eso era la cosa. ¡Wow! ¡Wow! Tanto bregar para entrar y tres balas... Tres bengalas y... ¡No! ¿Pero por qué coño tienes que soltar la bengala, cabrón? Es tonto que soltara la puta bengala. ¡Ah, bueno! Y ahora tiene que saltar para ir... El chasqueador. ¿Y ahora? Sí, sí, déjame tirar. ¡De panzazo! ¡No te creo! Como que no lo pensé bien, ¿no? Después que... ¿Y ahora? ¡Shh! Mi amor... Estabas teniendo un mal sueño. Solo era otra pesadilla. ¿Otra? Sí, claro. ¡No! No pasa nada. Estás en casa. Sí, claro. Y la oscuridad allá afuera. Todo va bien. ¡Ah, mira! Ahí está la bruja. Enciende las luces. ¡Enciende las luces! ¡Ventanguita! ¡Ay, qué broma! ¡Shh! Y el chasqueador, ¿qué le has hecho? ¡Alan, amor! Aún estás medio dormido. ¡Ah, claro! Sí, digo tonterías. No, voy a volver a la puta cama. Me estás asustando. ¡Vuelve a la cama! ¡Ah, ya te zorra! ¿Tienes las pastillas? ¿Quieres que llame al doctor Hartman? ¡Ay, está aquí afuera! He leído tu manuscrito. Es brillante. Departure es tu mejor novela. Sí, sí. Sí. Estoy orgullosa de ti. ¡Orgullosísima! Mírala. ¿Dónde, puto madre? Enciendo el... ¿Aquí? Tiene que ser acá. Pero si ahí está lo fusible. ¡Ay, cabrón! Una linterna, algo. ¡Mira! ¡Vuelve a la cama, Alan! ¡Que no! ¡Vuelve a la cama, Tom! ¡Oh, ah! ¿Y eso qué fue, loco? El chasqueador. ¡Wow! ¡Ay, qué es eso! Puedes descubrir cómo llegar a la cabaña. Ella se interpondrá. No te dejará pasar. No tiene corazón. Está llena de oscuridad. No, pero eso ya lo sabemos. Tienes que llenar su corazón de luz. Sí, con una bengala lista al pecho, loco. Oh, bueno. Otro Alan. Y esto se ríe. No le hagas caso. Es el señor Chirridos. Chirridos. Tus amigos lo conocerán cuando te hayas ido. La risa tan... Falsa que tiene en la cara. Usa el chasqueador. Usa el puto... ¡Ay, ay, ay, ay! La oscuridad, la oscuridad. ¿Qué dice ahí? Poste de teléfono. Teléfono, pájaro... ¿Qué? Pájaro, tierra... Ah, mira. ¿Un termito? ¿No tengo revólver? Ay, mira. ¿Pero qué es esto? ¿Barril? Como que... Se escucha cuando... Destruyo la palabra... Como si lo estuviesen escribiendo. No sé si tenga que ver con el manuscrito. ¿Y de hecho está sonando el teléfono? Ah, pero no se le puede hacer nada, loco. ¿Cajón? ¿Qué dice ahí de teléfono? Poste de teléfono. No sé, prefiero destruirlas todas. Wow, esto sí está fuerte. ¿Por qué? Pregunto yo. Te dejo. ¿Qué? ¿Qué? Te dejo, Alan. He conocido a otra persona. Estoy enamorada de él. Sí, claro. No, ¿qué dices? No puedes... Tú no me quieres. ¿Cómo podrías quererla si no te quieres ni a ti misma? Solo te contonas por un trabajo que ya no puedes realizar. Claro. No te quiero más que nada en el mundo. Eres... Esa es una pelea anterior de ella. ¿Quién eres tú? ¿Qué has hecho con mi Alice? ¡Alan! ¡Alan! Vuelve a encender la luz. ¿Qué haces, Alan? Para, vuelve a encender. ¡Uy! No era real. Nada de aquello había ocurrido jamás. Tú no eres mi bárbara. Suéltame. Tú no eres mi bárbara. Pájaro, no sé. Me está confundiendo un poco esto. Bárbara Jäger. Recuerda que es una bruja, ¿no? Nunca debería haber escrito que volvías. Has vuelto deformada. Tu corazón está lleno de oscuridad. Suelta ese cuchillo, Tomás. ¡Suéltalo! ¿Estamos escuchando a Tomás? Tú está lleno de oscuridad. Lo cortaré y te devolveré a las profundidades de las que surgiste. ¡Wow! Tom mató a Bárbara. ¡Wow! Entonces Tom mató a Bárbara. ¡Wow! Eso me deja un poco fuera de base, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, si Tom fue el que mató a Bárbara. Y ahí se escucha a Alice, ¿ve? Su marido se ha negado a hacer lo que se le decía. Bastaba con que escribiera lo que se le decía. ¡Wow! ¡Qué loco esta parte! ¡Qué fuerte está el sonido! ¡Ahí está la vieja Bárbara! Ahora nunca la recupero. ¡Uy! Con esa voz, ¿no? Ese hueco fue el que dejó Tom, ¿no? Soy mucho más vieja que usted. Sí, ¿no? Más que su primera obra de arte. ¡Ahí el chasqueador! ¡Hay que meterlo allá! ¡Ahí se le llenará loco. ¡Te quiero, Bárbara! Y ahora... Si estas al final no me gustan realmente. Ok. ¿Qué ha pasado? ¡Hala, Ángel! ¿Qué ha pasado con Alice? Bueno, supuestamente ya se derrotó la oscuridad y todavía se sigue escuchando la oscuridad por todos lados. De hecho, por fuera se ven las llamas de la oscuridad. Podría sentir muy cerca la presencia de Alice. Comprendía lo que debía hacer. Ah, ok. ¿Cuál debía ser el final de Departure? Departure. Hay luz y hay oscuridad. Causa y efecto. Culpa y expiación. La balanza tiene que estar en equilibrio. Todo tiene que ver. Obviamente. En eso se equivocó, Zane. Tomás, Zane. Wow. Hay un largo viaje a través de la noche. De vuelta a la luz. Loco. Estamos recordando, me imagino. Oh, no. Ahí es cuando él se tira. Y él le estaba agarrando a Bárbara. Supuestamente, obviamente, él tenía que reescribir el... Reescribir, no. Escribir el final. Cómo iba a terminar todo. Ver la... Esta transición del juego. Me hace pensar que todo está regresando como estaba antes. No sé si me equivoqué. Aparentemente... Sí me estoy equivocando. Y este es... Este es Alice. Ok, ok. Uy, qué fea se ve. Esa... Esa parte de la cinemática. Ok, Alan está dentro de la habitación. La habitación de la cabaña. Sí, porque ahí sale Alice, ¿no? Aguanta Alice. Alan va por ti. Ahí está, Alan. 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 Alan no está ahí. Alan. Alan está en la cabaña. En la cabaña. Alan. Hola. Han pasado los 19 minutos de grabación. Obviamente, este es el... Ya... El capítulo final, como lo había... Antepuesto, cuando inicié a grabar. Perdón. Coldwell Lake. Bien, pero... ¿Dónde está Alan, entonces? Bricks Falls, dice ahí, ¿no? Que es el nombre de la ciudad. Y hay un carnaval. ¡Oh! ¡Qué carnaval tan de piga! Se me olvidó el nombre de este señor, el de lente. Ahí están los hermanos. Los cantantes. Se me olvidaron los nombres también. Y usted parecía que tuviese a la bruja adentro todavía. Uy, loco. Uy, atrás estaba el tipo de la FBI. Ay, pero ¿qué FBI es aparte cuando ella se levanta? No, 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 no. ¿Qué final tan...? No, no, loco. No, no, no. No me gustó para nada el final, la verdad. 21 minutos de grabación. Para nada me gustó el final. Bueno, sí, ya esta parte la pasamos. Este, no me gusta cómo termina esta historia. Sí me gusta cómo cobra... O sea, hay sus pros y sus contras, como todo, ¿no? Para mí tiene un buen punto a... Luego de más de la mitad, pasado el juego, que es cuando uno empieza a ver realmente acción en el juego como tal, que empieza a tener varios sustos. De hecho, yo me llevé varios sustos en el juego. Pero mucha historia es muy... La historia a veces en muchas partes, en muchos capítulos, fue muy pasiva. Y más bien para ser un juego de suspenso, de un poquito de miedo, pues no me llevó hasta ese punto, ¿no? Igualmente alegre de culminar otra serie en el canal con ustedes. Obviamente este trabajo para ustedes, ¿no? Para vivir un poco nuevas experiencias y haciendo nuevas facetas en el canal. No sé qué voy a seguir, qué voy a subir. Ya viene, por ahí está, viene lo que vendría siendo Batman Arkham Origins. Ya se terminó, ya terminé de subir el último capítulo que fue La Venganza de Harley Quinn. Ya tengo todos los DLC listos de Batman Arkham Origins. Incluso tengo hasta Batman, la última de origen, Blackgate, no recordaba. Y el último DLC que creo que fue, no recuerdo, es cuando estaba el Friesman. ¿Friesman? Sí, creo que sí, el Hombre de Hielo. No recuerdo ahorita el nombre exactamente. Pero nuevamente, darles las gracias por el apoyo a otra serie que terminamos en el canal. Esperando realmente, señores, que les gustara y que hayan pasado, pues, un buen rato conmigo, señores. Así que recuerden, como siempre les digo, dejen sus dudas, quejas, comentarios y sugerencias. Denle like al video, compartan el video con sus amigos, señores. Y si les gustó el video y quieren seguir viendo más videos como estos, suscríbanse al canal. Recuerden, están los episodios anteriores de las series activas en el canal. Por supuesto, el capítulo anterior de Alan Wake, además del último trabajo del Ghost Recon Online. Y el último capítulo de Batman Arkham City. Espero que hayan pasado hoy un buen rato conmigo, señores. Me despido y espero verlos en un próximo video. Bye, bye. ¡Gracias!